Bienes Nacionales realizó hace un par de meses la entrega de una casa habitación ubicada en calle Ejército al Colegio de Periodistas de la Región de Aysén, que será utilizada como sede gremial para sus asociados. El Colegio de Periodistas está abocado a dejar la casa implementada para ser ocupada, por lo que agradeció a la empresa Aguas Patagonia el aporte de una cocina a gas licuado. Nosotros es muy importante, queremos agradecer a la empresa Aguas Patagonia que confió en nosotros, debo agradecer la gestión personal que hizo también Don Rocco Martinello para que esto fuera posible. Como Colegio de Periodistas estamos tratando de acercarnos más a la comunidad, de poder hacer alianzas para poder fortalecer el trabajo que hacemos, el trabajo gremial. Así que para nosotros es un gran aporte, tenemos una sede que nos cedió bienes nacionales, por lo tanto queremos implementarla para poder tenerla más habilitada y hacer muchas más gestiones en pos de la comunidad. ¿Y esto va justamente en eso? Y justamente esta implementación que nos está dando hoy día Aguas Patagonia nos está ayudando a habilitar esta sede que tenemos y así nos va a permitir después poder realizar más acciones y poder hacer más actividades donde la comunidad también va a estar invitada. Para el gerente regional de Aguas Patagonia fue muy grato poder apoyar esta iniciativa, ya que está contemplado dentro de la responsabilidad social de la empresa. Para nosotros es muy importante la labor que realizan todos los periodistas acá en la región y que hoy día están representados por su colegio, así como los manifestos rocos que tenían esta necesidad de una pequeña implementación, no estamos haciendo parte de eso y queremos hacer una alianza que sea más de largo plazo y los podamos seguir ayudando en toda la implementación de esta bonita sede que tienen. Así que al final solo quiero agradecer la instancia que nos permitan ayudarlos y espero que sigamos trabajando juntos. En los próximos días el Colegio de Periodistas realizará una alianza de ayuda mutua con la Dirección Regional de INDAP.